Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, en Sonora se prioriza la protección de niños, niñas y adolescentes, por eso condenamos e vulneren sus derechos, y nos unimos al reclamo de que nunca más se repitan este tipo de acciones reprobables, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en torno a la separación de menores migrantes de sus padres y su enciarro en jaulas en Estados Unidos. La mandataria estatal indicó que aun cuando se sabe de una decisión para poner fin a esta acción por parte del gobierno estadounidense, eso no quita lo inhumano del acto, y fue enérgica al exigir que nunca más se vulneren los derechos de la niñez, no solo emigrante, sino de toda la niñez en el mundo. Que nunca más se repitan estas acciones condenables y reprobables que muestran una absoluta falta de respeto hacia la dignidad de las personas. Nunca más nos veamos obligados a alzar la voz frente a este tipo de medidas retrógradas y carentes de todo sentido de humanidad y solidaridad, subrayó. EXPI REV JUN 2018 18 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta 18 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repór 就是 artólica. 17 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos y amplificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos yuses en comparación con discl state Ás scootedores. Gracias por ver el video